Yo quiero que desarrollemos la agricultura urbana. En principio se comienza cuando vemos los llamados de Comandante Chávez a que deberíamos retomar la siembra. De que bueno, el pueblo tiene que aprender a producir sus propios alimentos. Se puede decir que en Alto Verde, en la actualidad hay aproximadamente más de 100 productoras. Producimos nosotros mismos nuestros abonos y hemos aprendido también a usar las mismas plantas como repelentes. Hoy día que nuestros hijos puedan experimentar cosechar con sus propias manos es otro nivel de conciencia. Gracias. Gracias.